Exactamente, muy bien lo decir, sí, terminó la última fecha, la fecha número 11 Bueno, ahora empezamos con los cruces Claro, porque ya se hace una tabla general Exactamente, el torneo estaba compuesto por dos equipos, clasificaban seis Los dos primeros esperaban directamente semifinal Y los otros cuatro jugaban el tercero contra el quinto y el cuarto contra el sexto Y de esos cuatro salían los dos siguientes semifinalistas Claro, ¿qué esperaban? Bueno, ¿quiénes finalmente fueron los mejores que tuvieron la posición? Bueno, en la mejor posición terminó Estía la Paloma Blanca con 23 puntos En segundo lugar, Kiosco Ailén con 23 puntos En tercer lugar, Hierro Gozo también con 23 puntos Pero bueno, se definían por partidos entre sí Bueno, Hierro Gozo quedó afuera en esa distancia Así que quedó tercero Cuarto, Mecánica Vivalda con 19 puntos Quinto, El Edubar con 16 puntos Y en sexto lugar, El Dorado JGM Inumentaria con 15 puntos Que estos son los que continúan Exactamente, esos cuatro jugarían el sábado 14 y 45 Jugaría Mecánica Vivalda contra El Dorado JGM Y a las 15 y 45, Hierro Gozo contra Del Edubar Bien, así que entre estos cuatro van a salir los otros dos semifinalistas Bien, así que bueno, un torneo que fue muy convocante Que han en esta oportunidad disputado ser los partidos en la cancha de la vecinal también Y que bueno, también es un lugar bastante estratégico porque siempre hay fútbol ayer Siempre hay fútbol La gente de la vecinal también quiero agradecerle y aprovechar el momento Para agradecerle porque se han portado muy bien con nosotros Y agradecerle también a todos los equipos que realmente han tenido un comportamiento muy, pero muy bueno Para decirte mal, tenemos, en el torneo tuvimos, en todo lo que fue el torneo tuvimos 5 expulsados, nada más En 11 fechas En 11 fechas tuvimos 5 expulsados, algo muy, muy bueno Entonces quiere decir que los chicos también se están portando bien Ellos quieren ir y divertirse, jugar los sábados, estar, andar y nada más Aparte todos se quedan también Todos se quedan después de ver el otro partido Que ella siempre tiene un amigo, un hermano, un primo Y bueno, se quedan y mira, que es todo Bien, así que ahora, solo restan 3 fines de semana más 3 fines de semana más Por eso también quiero aprovechar para avisarle a todo aquel que quiera sumarse Se abre de vuelta la inscripción El torneo clausura, se van a sumar más equipos Ya hay 3 equipos más Pero bueno, yo quería también, ya que está, aprovechar el momento para hacerle una invitación A todo aquel que quiera buscar una planilla O sumarse, o venir y preguntar a alguno que quiera Conmigo, con Miguel Faría Con Felipe Aneri, con cualquiera que quiera Puede venir y buscar tranquilamente Porque se abre de vuelta Es el mismo torneo, es todo contra todo Pero, bueno, se va a ver más equipos Y va, hay un límite, o por ahora no El límite está y no está Hay una propuesta, que yo te lo decía fuera de cámara Que hay una propuesta, pero la estamos abriendo Estudiando, solamente tenemos que ver si sumamos y contamos con los equipos que es necesario Claro, esa propuesta tiene que ver con sumar otro lugar Exactamente, sumar otro lugar para armar otra cancha Claro, así se hace un poco más ágil Pero bueno, todo depende de la cantidad de equipo Claro, todo depende de la cantidad de equipo Y también, cierto, que se den un par de cosas nada más Pero bueno, está todo ahí, está todo tibio todavía Pero bueno, no vamos a decir nada Solamente queremos esperar que los equipos De los 11, de los 12 equipos que estaban 11 equipos continúan Hay uno que no, porque se sarman Pero se arman otros equipos Claro Pero los 11 equipos siguen Así que ya tenemos otro equipo Y tenemos ya 3 equipos más Claro, así que ya es un gran número Sí, sí Siempre en el torneo Closura del Super 8 En el Closura siempre se sumaban 2, 3, 4 equipos más Siempre pasa lo mismo Bien, así que Y bueno, también habla de un torneo que hace años ya que se relaciona Hace años ya que, bueno Bueno, este año, bueno Por problemas ajenos a uno, a otro Bueno, lo encaramos nosotros Nosotros siempre estuvimos a cargo La agrupación de árbitros siempre estuvo a cargo De lo que era el arbitraje, no más el Super 8 Bueno, este año fue una experiencia linda Que dio resultado Y esperemos seguir mejorando Porque nos falta mejorar en algunas cosas Nos falta mejorar, pero bueno Es a base de la experiencia Es a base de la experiencia Esto te sirve para algunas cosas Entonces es bueno